Hey, hola, soy Alphonse y estamos de vuelta con XCOMBAT 6 Me he quedado pensando por un momento porque tenía que revisar medallas, me parece Sí, las medallas de las operaciones Operación A, Operación D Por suerte, en misión 12 ahora no hay operaciones Es una cosa que me mola de este juego, pero sinceramente es un pelín... ¿Cómo cojones es overwhelming en español? Es un pelín mucho Para hacerte una sola sentada, entiendo que no tienes que hacerlo todo una sola sentada Y menos en la primera partida que juegas nunca, como estoy haciendo yo Pero es un pelín... eso, overwhelming Estrigón 4, Franz Leco Estrigón 4, Franz Leco, 28 años, jovencito Ah, hombre No hay ni una sola tía, son todos un campo de nabos Inicialmente fue un miembro del equipo de Vampire A Franz Leco le trasladaron como apoyo adicional para el equipo Estrigón en apuros Tenía fama de hacer lo que fuera necesario para completar la misión, obviando el peligro Su infiltración en territorio enemigo a muy baja altitud logró la destrucción de toda la artillería de aviones enemigos Este fue el factor decisivo para la batalla entre la facción oriental y la coalición de la isla Y sigue siendo el momento cumbre de la guerra civil de Estobaquia Durante la persecución del equipo Garuda en el desierto de Moloch Leco y dos de sus compañeros Perdieron la vida cuando fueron derribados por el equipo Garuda Estrigón 5, Nino Ljubjek A 29 años, hombre Mismo escuadrón, mismo... bla 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 Durante la guerra civil de Estobaquia, Nino Ljubjek Fue transferido al equipo Vampire justo antes del decisivo enfrentamiento entre la facción oriental y el frente unido Lies Uuuh, interesante Pero sabes que es más interesante la misión, así que vamos a ir Armas de destrucción masiva al rojo vivo, ya lo habéis visto en el video anterior Battle Control System Garuda Team, tengo algunas buenas noticias ¿Ya no estoy castigado? El agente químico utilizado como catalypto para su WMD está siendo transportado a nuestras aguas de la provincia de Estobaquia Este catalypto ya ha sido llevado a la superficie de Gracmeria As a measure of caution against any attempts to destroy it It has been concealed at Fort Norton in Gracmeria's north If we start advancing again The enemy will most likely bring the catalyst into Gracmeria at a faster pace If, in fact, weapons of mass destruction are used on the population of Gracmeria The resulting devastation can't be expressed in enough words It will lead to unspeakable tragedies We've used this intelligence to come up with a solid proposal on how to prevent this scorched earth policy from being executed in our capital Just a minute ago, we received a letter of approval for our prevention plans from the Joint Chiefs of Staff The proposal we put on the table for our scorched earth prevention policy is really quite simple While the enemy transport unit is stationed at Fort Norton, we'll ambush them We'd like to call it our tactic for pre-emptive victory The enemy has loaded this catalyst into their transport vehicles And is able to send them into Gracmeria at any time This plan will be carried out by a handful of our top pilots under absolute secrecy Fly through Fort Norton's Canyon at an extremely low altitude to avoid radar detection And take out those transport vehicles We've determined that a high risk mission of this magnitude could not be executed by anyone other than Garuda Team We're counting on a flawless execution here Okay, if you say it Let's start the mission Let's go with the Sukhoi, but this time I can choose a missile air-a-air But this one had a multi-objective D6, right? Yes Tell us! Which plane should I... How about my weapon? Are we ready to fly? Garuda Team, time to take off That's a mission air-a-air, but... No sé por qué me da la sensación de que aire a aire va a ser muy importante aquí. ¿Cuánto es bajo? Bajar. Bueno, parece que 1500 es muy alto. Será un gran peligro. Me siento tan mal, GhostEye. No puedo creer que tienes el hombre para intentar unirnos con nosotros. ¿Ese emblema de un árbol? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Dani! ¡Es mí! ¡Para cubierta detrás de esos árboles! ¡No os dejes que nuestros chicos saben tu lugar! ¡Suscríbete a Shandrock! GhostEye está solo haciendo su trabajo. ¡No! ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, esta misión parece sencilla. ¿Sanrock? ¿Por qué no le puedo ordenar que ataque? ¡Suscríbete al canal! No entiendo por qué no puedo ordenar a Sanrock que ataque. Si tú sabes que no está haciendo nada. Es como, venga Alfonso hazlo todo tú. Lo que está pasando es que me estoy cargando a todos estos hombres yo solo. Bueno, tu gente. No hombre, en general. Los enemigos se encuentran aquí. ¿Están detrás de esa vibración? Pueden sacar a todos los enemigos que se encuentran. El equipo de transporte no puede saber. ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pueden construirla! ¡Yes! ¡Stare! ¡No hay un nuevo traje! ¡Nos vamos! ¡A, no hay dos enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Torre destruida... Solo falta el A.I.A. Guns y Shamrock... Dejará de volar por encima de la altura permitida y encima hiciera algo, no sé, como cargarse esto... Que si Shamrock, joder... El segundo puente. El segundo puente. El segundo puente. He encontrado el equipo de transporte de transporte. Ahora lo que necesito hacer es retirarlos. ¡Espérate! ¡Ahora! Es el vehículo de transporte enemigo dentro. En el primer puente. Un ratón. ¿Quieres que... ...el jodido. ¿Qué es tu culo? Oh, mierda. ¿Había que destruirlos antes de que se metieran en el túnel? Si, voy a evacuar en tu... En tu puta cara voy a evacuar. ¿Me cago en la hostia? Pensaba que iba a ser una misión más aérea, la verdad. Si estás encontrado por una torre de observación enemiga, destruye todas las instalaciones lo más rápido posible. Algunas personas nunca preen a Dios, sin que tengan mucha problemas. Y solo nos llamamos Aces cuando las personas necesitan a nosotros para que los huelguen. No hay un par de dancers privados para el militar, ¿sabes? Si perdemos esta misión, tus familias en Gracemaria estarán en gran peligro. Estás tan malo, Ghost Eye. No puedo creer que tienes la map para intentar reunirnos de nuevo. ¿Qué es? ¿De Shemrock? Dios, ¿qué es y qué eres? ¿Qué es el emblem? ¿Qué hay aquí? ¡Kali, soy yo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Demasiado rápido. A veces me olvido encima de que tengo el Hi-G. Podría haber escapado de esa con el Hi-G. Que sí, joder. El Tabletón y Je-G. Empezando al ataque del Si estás encontrado por un ejército de observaciones enemigos, destruy todas las instalaciones lo rápido posible. A veces no me lloro a Dios, sin tener mucha problemas. Y solo tenemos que llamar Aces cuando las personas necesitan a nosotros que destruyan a ellos. No somos tantos de dancers privados del militario, ¿sabes? Si fallamos esta misión, voy a pasar esta misión solo por no tener que escuchar a Sandrock quejándose más... Esto es malo, GhostEye. No puedo creer que tienes el mapa para intentar unirnos con nosotros de nuevo. ¿El emblem? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Dotty! ¡Es mí! ¡Para cobre detrás de esos árboles! ¡No dejes a nuestros chicos saber tu lugar! ¡No hay mucho tiempo! ¡Talisman, hacia el trono! ¡Target adecuado! ¡Refito! ¡Target adecuado! ¡Dempleo en la formación de tipo 1! ¡Lasas instalaciones de observación han sido dañadas! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete a los problemas! ¡Suscríbete a la detección! ¡Contacta a ese batallon de transporte en la derecha! ¡Suscríbete! Vale, hecho, vamos con los siguientes. ¡Todos los instalaciones de observación han sido destruidos! ¡Noroda Team, sigue moviendo! ¡Los guay! Parece que nuestro estado está fuera de su camino. Ahora abajo. Izquierda. Los misiles aquí van como heredad Sean Rock, te estoy viendo ¿Puedes mover el pudo culo? ¿Quieres hacer algo? ¿Hecho? Creo que sí. Por el siguiente. A ver si lo puedo pillar bien. ¿Qué pasa con la situación? Tengo que tener más cuidado con lo que hago. Los enemigos de los enemigos se encuentran aquí, ¿están detrás de esa vibración? ¡Vale a cualquier enemigo en el encuentro! ¡El equipo de transporte no puede saber que estamos llegando! ¡Los hospitales de observación han sido dañados, mantén los ataques! Los enemigos de combate, contacte nuestros vehículos de transporte. ¿Qué estás haciendo? No, este va a fallar. ¡Oh! Acertó de la cura para otra. ¿Le va a dar ese? ¿O tengo qué? No, falló. Edge. Sí, no será gracias a ti, Sandrock. Y ahora está bajo control, dice el wake up week. Un doble puente. Vale, este es el área del final de la misión, creo. He encontrado al equipo de transporte de transporte. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es retirarlos. ¡Espira, ahora! Estamos bien... Hemos los vehículos de transporte de transporte. ¡Dering, está lanzados. Utilizamos los esfuerzos de transporte también. Comience los ataque a confirmarse el local. Ah, ahora puedo darle el orden Vamos a cargarnos todo lo que podamos El musicote Rorning, presencia enemiga detectada en radar ¡Vamos a ver si me cargo alguno! Ah, alguno cayó Por las nubes El multiobjetivo no es tan útil, pero oye, algo, algo ¡Joder! Uno de ellos, todo el batallón Supongo que tengo mis esperanzas muy pronto ¡Ah! ¡Vamos con esto! Parece que tienes que hacer la música, eliminar esos planes enemigos ¿Pero qué dice? ¡Jalao! Que me los cargue, dice todavía No, 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 y me los tengo que cargar ¡Garuda-1! ¡Estás dejando el espacio de combate! ¡Vuelve inmediatamente! ¡Garuda-1! ¡Garuda-1! ¡Suerte que escogí esto, macho! A ver si a este si le da, porque no... ¡No, alerta-1! Talisman, Shamrock. Just keep it up, a little longer ¿Cuánto es un poco más? Special weapons running low ¡Watch out! ¡The enemy has a lock on you! All special weapons used Joder... No me digas a Shamrock No me digas a Shamrock ¡Watch out! ¡The enemy has a lock on you! ¡Vuelve inmediatamente! ¡Vuelve in suficiente! ¡Ase es la juventud! Te salido con B-ihi! ¡R Purple méda-1! No me digas un Auburn ¡ hunger-1! ¡ coloring... ¡Sick cover-1... ¡Joder, Iron-7! ¡Low! Meta-1! Lo una fuerte Eggman ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde está el I-76 que hicieron el que estaba marcando? ¡El Typhoon! ¡Wow! ¡El Typhoon ese! Me debo de ver un objetivo ahí en el solo Radar ¡Los enemigos! ¡Suscríbete! Voy a cargarme su radar Total, no están protegidos ni nada, así que... Cargárselo debería ser fácil ¡Cuánta nube por dios! Dice justo antes de jugar a X-Combat VII cuyo factor principal es mierdas climáticas como nubes, etc. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! las imágenes El enemigo tiene un bloqueo en ti. El enemigo puede mirar a mí en el cielo. Trabajado, comenzando a atacar el puerto. ¡Vamos! 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 ¡Vox 2! ¡Ese era mí, hijo de puta! ¡No, el tren perdido por la altura! ¡Un enemigo contra el misil! ¡Score a kill! ¡Uff! ¡Todos los enemigos han sido destruidos! ¡Bien hecho! ¡No hay necesidad ahora! ¡Avalanche! ¡Tengo ese enemigo fuera de tu cabeza! Parece que todavía tienes un dinero para pagar. ¡Muy olvides de ese segundo Typhoon que te he tirado. ¡Esto debe de ser algo! ¡No hay necesidad de que se lo pierde de Telefone! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Snakepeep! ¡Joder! ¡Que se te va la puta vida! ¡No lo sé! ¡Y pensaba que mi risa era mala, tío! ¡La Snakepeep! ¡Ja, ja, ja! ¡Los planes vuelven a la base! ¡Ale siguiente paso es Grace Mariah! ¡Ya! ¡Ay Dios! ¡Me muere! ¡La risa de Snakepeep, macho! Misión 12 Misión accomplished. El Catalyst de WMD ha sido destruido. Y hemos evadido la defensa de la tierra de la tierra a Grace Mariah. Como resultado, tu suspensión ha sido oficialmente levantada. Y desde este punto, te vamos a despachar en varias misiones de nuevo. Bien, ya no estoy castigado. Esta guerra está casi terminada. Todas fuerzas continúan avanzando. Estamos a liberar a Grace Mariah una vez y por todas. Habrá que ver si eso es verdad. 60-40. Sigo siendo más que ellos. Todos, prepara. A la herramienta. ¡A la herramienta de la tierra! ¡A la herramienta de la tierra! ¡A la herramienta de la tierra! ¡No! 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 Si hubiera sido una de madera hubiera reventado directamente. ¡Hey! ¿Qué? Esta familia de este niño ha construido y operado un restaurante bien conocido en la ciudad. Su padre era un chef y su madre era una bella mujer. Ellos fueron muertos, su restaurante destruida. Todo debido a nuestros asalios. Ella le dice una canción que fue grabada por la nación de los pilotos. Estaba en mi mente de niños de la calle. Sería un símbolo de la tristeza y desespero. Trabalho de los horros de la guerra. Ahora que he tenido un mirador, estoy comenzando a ver algo bastante diferente. Estas niños son tan lento, pero con la confianza por sus pilotos. siempre con ellos en espíritu. Incluso con mi pierdo. Me siento como si pudiera danzar la noche con un ángel. Qué pesados con lo de bailar con los ángeles. Estas niños estaban escondiendo su hermana. Su reino de oro. El reino de oro. Lo protegiéndolo a todos los costos. Están seguros de nosotros. ¿Quién movió al rey? Porque dudo que hayan sido los niños. Estamos hablando de una estatua de oro. Sí, es ligera, pero el oro pesa. Es más ligero que otros metales, pero no tanto. Ludmilla y yo llegamos a ver un tanque inusual. Parece que me recuerdo a este hombre de algún lugar. ¿Qué es su tanque haciendo aquí, fuera de toda la acción? Pensaba que las líneas de frente fueran un poco más hacia el océano. Ah, es verdad. Mister, vamos a robar el banco. Me había olvidado de ello. ¿Por qué no las mujeres no vayas adelante? Tenemos que descubrir alguna manera de descargar este tronco de metal en la ciudad. Bien, entonces. Buena suerte. Hace un trabajo, chicos. Nos vemos. Lo mejor de salir de aquí. ¿Tienes algo? Como digan la frase. Me cago en su... Ojalá reviente tu tanque. La broma de tu familia. Si parece que todo el mundo en el puto país se la sabe. Pero me parece extraño escuchar a otros decirlo. ¿Eso es esto? Oh, es una broma de mi familia. Es una broma de mi familia. Joder, pues es putamente viral, porque... Para ser tres personas que lo decían, parece que todos en el país se la saben de memoria. Es horrible. Grace Maria, o lo que queda de ella, fue transformada en una fortaleza muy armada. El militar Estovakia intenta luchar hasta el fin de la tristeza. Es un portátil. Es un portátil. Esto es... ¿El título del siguiente episodio? Oh, he conseguido el Typhoon. La liberación de Grace Maria a las triunfantes. Misión 13 que veremos en el próximo episodio. Vamos a ganarla y volver a casa. Si todo sale bien. Pero tengo que dejarlo por aquí. Porque tengo que vaciar el USB y lo de siempre. Así que gracias por haber visto el video. Gracias por haber estado aquí, que es lo más importante de todo. Y espero veros en el próximo video de Ace Combat o de lo que sea que estoy grabando. ¡See ya!